Te invitamos a ser parte de la Academia Lobos FC de Allende Ya tenemos inscripciones abiertas, ¿qué esperas para ser parte de este gran equipo? Donde además de aprender fútbol, te vas a divertir Contamos con categorías de 2003 a 2012 Con entrenamiento 3 días a la semana en un horario de 4.30 a 6 de la tarde Llama ya al 82626-12368 para obtener mayores informes No te quedes sin la oportunidad de pertenecer a Lobos FC No olvides que somos lobos ¡Aú! ¡A-A-Aú! 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 ¿Quiénes somos? ¡Lobos! ¿Quiénes somos? ¡Lobos! ¿Por qué venimos? ¡A ganar! ¿Por qué venimos? ¡A ganar! ¡Lobos! ¡Uno, dos, tres! ¡Lobos! No te olvides de activar las notificaciones de nuestra página Para recibir todo nuestro contenido al momento Internota Noticias, más cerca de ti Internota Noticias, más cerca de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!